El rival nos superó en los goles, más no en el juego. Yo creo que por todo lo que ha pasado últimamente, a nivel nacional, vale la pena aclarar varias cosas. Primero, una cosa es jugar a tener la pelota, otra cosa es a tener la pelota para jugar. Nosotros pertenecemos al segundo grupo. Entonces, cuando uno tiene la pelota y trata de jugar, arriesga inevitablemente. Y queda expuesto a una transición. Ahora, este partido fue típico del fútbol colombiano. Un equipo visitante, valiente, atrevido de salir a atacar. Y un equipo, el otro equipo, a defenderse y a buscar las transiciones de defensa-ataque. Inevitablemente que las van a tener, inevitablemente. Muy similar a la de los boxeadores, aquellos que se van 14, 15 rounds, y se van contra su esquina y tratan de, en un golpe de gracia, ganar el partido. Y a veces pasa, perdón, en un golpe de gracia ganar la pelea. Y a veces pasa, y pasó hoy. Entonces, a mí me queda muy claro lo que pasó. Estoy muy orgulloso del equipo. Creo que la idea nuestra cada vez se consolida más. Buscamos por todas las maneras tratar de hacer un gol. Creo que en ese ítem tenemos que mejorar, y no necesariamente América, el fútbol colombiano. Repito, el fútbol colombiano. Porque no hay ningún equipo. Y para no haber esa susceptibilidad, no me voy a meter en otros temas. Pero no hay ningún equipo en Colombia que juegue a disponer de la pelota, a tener secuencias largas en capo contrario, y tratar de finalizar dentro del área, ya sea de primera o segunda intención. No existe. Entonces, yo creo que hay que darle una consideración especial, porque no es una idea terca del que dirige a la América. Es una necesidad imperativa del fútbol colombiano de sumarle otra idea a juego, y no siempre jugar a transiciones de defensa-ataque. Porque eso seguramente queda para ganar juegos, pero internacionalmente no da para más. Adriano, se comparte la posición del profe. Tuvo una acción en el palo, y como América viene de ganar 3 a 0, el hincha americano esperaba más. ¿Qué pasó hoy? Yo creo que ha sido claro. Cortulú ha metido dos goles y ha ganado. Nosotros tuvimos jugadas muy claras, y desafortunadamente para nosotros no pudimos meterla, y creo que ahí se hizo la diferencia.